Música Bueno, damos apertura a esta gran exposición Esperando que la receptividad de la gente Que vengan a ver de verdad que son piezas Hechas por artesanos netamente Manos creadoras del principio de papelía Con una enorme gama de creatividad y diseño Los artesanos transforman el barro, el cuero, el papel, la lana Y otros elementos en figuras y productos Que impactan a la vista de quienes los aprecian Estos artistas innatos van dejando este legado De generación en generación Estamos inaugurando una exposición titulada Expo Venta Navideña, manos creadoras del municipio de Campo Elías Es el tercer año consecutivo que estamos realizando Esta actividad de exposición artesanal Con todos los artesanos del municipio de Campo Elías O una representación de cada uno de los rubros Que se están realizando dentro del trabajo artesanal En el municipio de Campo Elías Mira, ser artesano, primero un don La pintura, tu plasmas, sentimientos, plasmas, ideas Para que otras personas les guste y lo tengan en cuenta Para adornar su hogar o para regalar Los artesanos son hombres y mujeres Que a través de sus manos transforman y dan vida al barro El mismo que al ser cocido por el sol y protegido por el agua Se convierte en la base donde se brinda el alimento y se comparte la cultura El barro yo mando a los obreros Me traen la tierra cernida de la montaña Donde nosotros la agarramos De ahí me la traen cernida Yo le echo pura agua Y empiezo a amasarla como si estuviera amasando esta harina Nos ponemos a moldearla Después que la amasamos A moldearla a pura mano Porque yo no uso tornos Para pulirlas Uso las piedras de mar Y los platones que es de la misma base Son las Estas bases de aquí son las que yo uso para trabajar la pieza Y así es Después Después la dejo orear La acabo de arreglar Y ahí si la pongo al sol otra vez La pulo con piedra Y ahí si que lleven todo el sol que quiera Hasta que esté bien sequita Para quemarla Aquí están las manos Enalteciendo el barro Transformando la lana en finas hebras Para cobijar los sueños de los hombres Rompiendo el inmenso frío de la tristeza en serie Desafiando humanamente el imperio Hasta doblegarlo y moldearlo Dando brillo a su cruda belleza Aquí están las manos Escribiendo poemas en madera Amasando el cuero hasta convertirlo en suave caricia Que no las grises manos oficiales Que encadenan Que malversan Que torturan Tampoco las que firman tristes órdenes Y ofician la desesperanza Aquí están las manos Humanas herramientas milenarias Desafiando Transformando Inventando Amasando Enalteciendo Dando a la vida Reivindicando el amor Construyendo el equilibrio La influencia Impevena Y Dando a la vida Que no las grises Que no las grises El abogado La vida Está relaxada Cun zam